Me voy de la casa y lleno el anillo que no te comporta un poco y luna contigo la muerte es cada destino y se queda el cielo tú no quedarás tendré feo yo, libre de pecado porque en el infierno te puedo encontrar eres un aquí que tiempo es jugador y en el primer año me hiciste feliz que mi gran amor hasta que mi mala suerte se devuelve pero yo la aconsejo por todos los hombres que te pasen y me vengo y ya voy a ti y a través del tiempo las palabras de las que perdí